¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ah, ¿verdad perro? No esperabas al Orlando Musical hoy, eh, pendejón. Vamos a abrir un sobre de dos mil bolas, men. Porque, pues, el chile de la vida está difícil, pa. El huevo subió, la tortilla subió, ayer no subí videos, no comí. Así es la vida, pa. Ya dame algo bueno, por favor, güey. A chile siempre te estás mamando, me das pura pinga. Siete arañas está bien. Pero, a ver, algo bueno. Mil ojos, ok, bueno, mira. Ay, esto está la madre, pa. Todos tienen ultra raros, bien mamalones, güey. A mí me dan puro pinga. Pero al menos puedo subir el ojo al diez. Pero, a ver si hay otra cosa mejor, güey. Bueno, no mejor, pero más barata, más usable. Porque hay generalistas, banda. En este juego hay generalistas, como el Sushi Cat, digo, como el Sushi que todo el mundo usa, obviamente. No es cierto. Hay generalistas, banda, como por ejemplo el Klepto, que es casi siempre usarlo. Tengo ganas, chingos de ganas de usar el pollo sensual, banda. Tengo chingos de ganas, pero nunca veo cuándo, ¿eh? Vamos a mejorar el ojo. Que, de hecho, sí los ojo nivel once, ¿eh, perro? ¿Cuántos seiscientos mete? Seis treinta y cinco, inga, tú, madre, pa. Siento el poder repercutir en mi ano. ¿Ah? Este, ojo, me encontró. Mapa chiquito, mapa chiquito. Nice. Y no solo es mapa, inga, tú. Tendrá ese fobie, güey, el que tiene la foto. Esa madre está bien difícil de funar, men. O sea, no es como que... destroce la partida, pero sí está muy difícil de funar, güey. Te la pone muy dura. O sea, la partida. Y la pinga. Nah. Borón, bim, 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 bim. Si pusiera un perro aquí, men, me lo podría funar poniendo a mi perro aquí. Y poniendo un Juan Cañones aquí, ¿no? Pero rostizaría los dos. Lo cual tampoco me parece la mejor jugada, pero a ver qué pasa. ¡Juégale, Muk! No tengo todo tu pinche... Ok, pone el zorro, me va a atacar. Lo quiere perder, güey. Lo quiere perder así de rápido, men. Brutal el vato. Ojo. Acércamelo más, culero. Acércamelo más. Me lo voy a coger, ¿eh? ¿Quiere que le chingue el zorro, men? ¿Esa será su salida? ¿Qué nivel es su zorro, men? ¡Cinco! Agradecido con el de arriba. Pero el de más arriba con el todopoderoso. Se ha hecho mi socio, mi buen amigo. No entiendo por qué es nivel cinco, ¿eh? Agradecido, pa. 517, si lo sa... A mimir. A mimir. Banda, este... Yo sé, vas a decir... No mames, el Orlando perdió la humildad. Sí. O sea, ¿qué te puedo decir, güey? El güey trae un zorro nivel cinco. O sea, obviamente voy a perder la humildad, pa. Chingar su madre la humildad. Y me acaba de regalar el gato. Me acaba de regalar el gato porque le puedo dar dos juancañazos, pa. Le puedo tirar dos pipí... Dos coquillas de piña, pa. Así, tranquis. Entonces, ya mamó pinga el gato ese, men. Me lo acaba de regalar también. Gracias. Gracias, pa. Así me gustan las partidas rápidas. Que se vengan rápido, como yo, ¿eh? ¿Qué? No. No. Eso no. Bromita. A ver, ¿qué? Pero, porfa, dime que me lo puedo chingar de dos guamazos, please. No se pudo, pa. No se pudo este pedo. Entonces, vamos a tener que sacrificar al zorro. Mira. Si sacrifico el zorro, men. Y luego yo pongo este. Aquí. O sea, mira. Si sacrifico el zorro, el suyo se va a quedar aquí. En medio. Y entonces, yo puedo chingarme el suyo. Pero sacrificar al zorro a cambio de eso, men. No. 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 No quiero. Vamos a darle aquí, guachín. Nos llevamos a este mamahuevo hacia acá. Y es que sacrificar al zorro a cambio de eso, güey, se me hace muy pendejo, ¿eh? Se me hace muy sin sentido. Vamos a poner a este güey que tiene a lo desgraciado de vida, banda. Así si me lo ataca tanto con el gato como con el otro puñetas. Sí, pero si me ataca al zorro, men. Si viene y viene. No, no puede, no puede. El gato no le puede. O sea, los dos no le pueden dar. Los dos le podrían dar al perro, sí. Pero no le pueden dar los dos al zorro. A menos que invoque a alguien de acá atrás. Asterisco se lo coge. Ok. Me quiere atacar al corazón el güey. Me quiere atacar. Ah, perro. Me quiere rushear, estúpida. Ah, perro de generado. Me quiere rushear, banda. Me quiere rushear. Me quiere. Si me brinca al corazón, me lo chingo, ¿eh? O sea. Aunque me tiene más o menos en tiro a Juan Cañones. A Juan Costillas. Sí me lo tiene más o menos en... Un, dos, tres. Ya puedes acabar tu jugada, papi. ¿Qué nivel es tu puerco este? En nivel ocho van de medio humilde. En nivel nueve. En nivel nueve. Ok. Sí es medio humilde, pero tampoco le saco tanto, ¿eh? Pero ya con la primera jugada del zorro, sí me mamé. Ok. Ok. Y el vato... Ponemos esto, guacho. Aquí podríamos llegar a perder el zorro, no te voy a mentir. Pero así vamos, men. Y a ver, aquí, ¿cuánta vida tenía el gato este? Pium. 96. Este tiene 200. Me hubiera podido chingar este también, ¿eh? Pero ahora me voy a chingar el de acá. Ponemos esto aquí para proteger a mi Juan Cañones, mion. Y para ir contra su corazao, pa. Es que creo que podríamos ir directamente contra su corazao, ¿no? Si pongo a alguien así, güey. Es que en cierta forma, pa, creo que este vato quiere venir a por mi corazao. Entonces, si yo llevo al de las moscas hasta allá atrás, güey. Puedo dispararle directamente al suyo. Me mamé eso. Le llevo cuatro varos de ventaja, papi. Así. Tranquilidad, ven. Cuatro varitos de ventaja. Sí, ¿no? Porque no me ha funado nada y yo ya le ha funado cuatro. Me quiere chingar el zorro, men. Ahora tiene que invocar algo. Mira, si pierdo así el zorro... Eres un culo, eres un culo. Tendría que haber invocado a Juan Miones, banda. O sea, este el que lanza peace, güey. Cocas de piña así bien chingonas. Sabor a piña. Olor a piña. Sí, olor a piña, güey. O sea... Sí, ¿no? Sí. Hace rato vi a un vato, güey, en un grupo de phobies. Ah, él es el mío. En mi grupo de Facebook, pa. Publicando un video de... ¿Por qué me caen mal los jugadores de...? Digo, los youtubers de phobies. Y me ponía a mí y a otros que no tengo ni idea quiénes son, güey. Ni idea, pa. Jamás en mi pinche... No puede brincar, güey. El gato a la etapa. Estúpido. Todo pendejo. Este... Y me puso con otros vatos que juegan al phobies, men. No sé quiénes son. No tengo ni idea, pa. O sea, ni de cómo decir... Ay, es mi compa el Juan. No tengo ni idea de quiénes son, güey. Ni idea, pa. Y tú dices... Orlando, perdiste la humildad. Güey, es que no sé quiénes son. O sea... No se trata de humildad o de no humildad. No sé quién chingados es esa gente. No sé. Mira, si me voy hasta allá, guacho, me puedo apoderar de esa casilla y tener mucho poder de fuego. Muchísimo poder de fuego. Pero si no me apodero y disparo desde aquí, tengo un golpe al corazón. Conviene más poder. Muchísimo poder de fuego, eh. Conviene más tener muchísimo poder de fuego. Creo que desde aquí... Tengo el ataque de fuego. No. Entonces no me puedo chingar al güey que está allá atrás. Aquí le puedo dar dos a este. Uno. Dos. Me lo podría chingar con el zorro. Anda dos cincuenta y cuatro. Dos setenta y nueve. Me lo puedo chingar con el zorro, pa. Pero no sé si es lo que más me conviene, eh. No. Vamos a darle uno y nos vamos. Vamos a darle uno y nos vamos hacia atrás. ¡Muévete, perro! Ok. Queen, queen. Y este lo llevamos hacia atrás, pa. Bueno, lo puedo dejar donde está. Lo puedo dejar donde está. Y lo demás... Quise que de exactamente donde está, creo yo, eh. Bien, bien. Esta ya está ganada, pa. ¿Saben por qué estoy contra güeyes que no son muy capos? Porque la otra vez, no sé si se acuerdan, que les dije, quiero jugar mapa chiquito. Y me dejé ganar varias partidas. Y pues ahorita me están vinculando con gente más humilde, pa. Porque pues como perdí muchas partidas a lo pendeje. De hecho, creo que bajé de liga. Ya no estoy en el Summono Fall of Fears. ¿O cómo se llama? Summono toda la destrucción del mundo. Me puedo chingar su plátano, eh. ¿O qué es esa madre, güey? Es nivel siete sumasorca, güey. No, mames. Me puedo chingar su... ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Me amenaza la estúpida esta? No, mames. Me amenaza el perro este, desgraciado, mamá huevo. Ok, 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 ok. Mira, tengo en tiro, güey, a la oveja miona. Pero el problema de la oveja miona es que como chingados me la podría afundar. Mira, para empezar esto aquí tiene que ser doble, pa. Uno. Dos. No, mames. A lo desgraciado de daño, eh. Luego, este puerco de aquí ya está muy débil, guacho. Pero... A ver. ¿Cómo le hago? ¿A quién ataco o qué pedo? Uy, mil, mil. Tienen mucha vida todos, pa. Yo creo que lo mejor es hacer esto así. Este puerco que se vaya hacia acá. Este puerco que se vaya hacia acá. Tú dale uno a la oveja, que es una mierda. Ajá. Me cae bien gorda esa Mouser. Y tú, mi amor, vente hacia... El moco, ¿no? El moco siempre es bueno, pa. Pase lo que pase en esta vida, el moco siempre es Gucci, siempre es Dios. Cui. Ponemos el moco. Mira, tendría que escoger la oveja o este pendeje para dar su daño en área. Y a este culón no me lo envenena, entonces nada más envenenaría el moco. Y el moco, pues, se la pela el veneno, güey. Se cura en media hora. Y solamente me puede pegar con la oveja o con el otro pendeje. O con el homúnculo este. Porque no puede haber más... Mira, es que no tiene sentido tu jalada, pa. O sea, saludos. De hecho, no me pegó con nadie el güey, eh. Con nadie. Todo culón. Y la oveja, en teoría, en este turno me la debería poder chingar, ¿no? ¿O no? Ahí me está amenazando. No me había dado cuenta, pa. Ahí me está amenazando. Mira, si se pone aquí y brinca. Pum, me lo chinga. 508. ¿Cuánto pegas? 514. Sí me lo funa, güey. Aunque sea a nivel bajo. Pero sí me lo funa. Si vengo por abajo, pa. Y ataco a su... Es que hay varias cosas, eh. A ver, güey, güey. 1400. Le doy uno. Le doy doys. Uy. Tengo que proteger a mi... ¿Cuánto quedaste, pa? Ya mamó ese tipo, eh. Mira, con esto protejo a mi Juan Cañones. Aunque rostice mi moquito, pa. Pero con eso protejo a mi Juan Cañones. Aquí le parto su madre a la oveja. Me mama hablar como hablo, güey. Me mama. Luego vengo hacia acá, pa. Le pongo en su... Bueno, déjame pongo mejor. Sí, aquí para proteger. Pero es que... A ver si se chingan al perro. Me la juego. Uy. Y ahí ya me chingué la oveja, ¿no? 66. Y yo sigo atacando el corazón como un enfermo desquiciado. Que ataca corazón como toro sin usar pastilla, men. Le queda 2000, guacho. Le queda 2000 de vida. La oveja se le va a ir con Dios ya. Ni modo, pa. Conoce a Curco Vein. A Valentín Elizalde. A Chabelo. No, mami, Chabelo. Qué lindo sería conocer a... Ay, no. Me atacan. Ah, me quiere chingar el perro. Mira, si lo hace bien el vato, podría chingarse hasta mi Juanca. No, ya no lo hizo bien, güey. Bueno, sí. De momento va bien. Güey. Güey, sí lo está haciendo bien. Ahorita se chinga con el toro ese. No, ya no. No le quedaron ataques. No le quedaron ataques. Eso, mamo. ¿Y sabes qué? No, no sé. No sé. No, no se me ocurre nada, güey. No se me ocurre nada. Le voy a rushar, men. Ojo. Y si lo empieza a rostizar. Es que mira, si lo rostiza, güey. Y si lo rostiza. Si me atacaba, men. Este güey se moría por rostización, ¿sabes? De hecho, tal vez hasta me puede chingar a su Juancañones. Yo, men. Mira, tengo de dos, pa. O intento... Necesito funarme este toro, pa. Necesito funarme al toro puñetas que está acá. Y necesito funarme este pendeje moco. Entonces... Vamos hacia acá, guachín. Le damos una a este puerco. Cállate, cállate tú, perro. Cállate. Me tienes hasta la madre, güey. Le damos aquí este millón. Perfecto. Ahora bien, me quedan dos pesillos. Voy a quemarlo. Voy a quemarlo. A mí me vale ñonga la vida, güey. Voy a quemar a ese güey. ¿Cuántos bobbies tengo, güey? Tres... Sí, 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 sí. Lo quemo. Vengo con este culón hacia acá. Le doy un guamazo. Vale, perro. Y le voy a dar otro de... No mames, no se va a morir. Bueno, no pasa nada, viejo. No pasa nada, viejo. Así es la vida. Le pico el ojo. Ah, sí me lo chingo, sí me lo chingo, sí me lo chingo. ¿Cómo no me voy a chingar? Dormase, perro motherfucker. Ahí está. Funao. Funao. Y se me está complicando un poco, ¿eh? Porque su Juan Cañones Mion me tiene en rango, pa. De darle a quien quiera. El moco creo que no me lo funa. Este güey me podría funar a mi Juan Cañones su pollo, ¿eh? Su polla. Digo, su pollo me podría funar a mi Juan Cañones. Pero no creo que lo hagas, o sí, ¿eh? Si tienes ese Ikumen. Si tienes ese Ikubanda. No, no lo tiene, no lo tiene. Grande. Eso, Tiling. No me gasté el skill del pollo, ¿verdad? Hubiera estado muy pendejo gastarme el skill. Me quedé 800, payota. Me voy a rostizar. Bueno, no pasa nada. El moco es inmortal. Es Jesucristo. El pinche moco. Bando, es un moquillo. Mocogor. Ok. La pregunta es, ¿pudo poner trampas, güey? Según yo, ese güey ni de pedo pudo poner trampas. Bueno, obviamente sí ha de haber puesto trampas, güey. Pero por allá en su lado del mapa. Entonces, a mí me vale reata, la neta. Ok, 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 ok. El problema es ahora quién es Mefun, pa. Si brinco hacia acá y me chingo a este, men. Creo que me puedo chingar prácticamente todo, ¿eh? Prácticamente todo. Lo primero es chingarnos al mío en este del pollo, men. Y ahora con un ataque de Juan Cañón. No, no cae, men. Con un ataque de Juan Cañones. Entonces, bueno. Y si vengo aquí y le doy en área, ya caerá con un ataque de Juan Cañones. Sí, sí cae, sí cae. Y luego vengo acá. Y le pongo en su madre a ese. Y luego vengo acá. Ayúdame, güey. Ahí está. Me chingo a la mazorca. Queen, con el ojo. Mi ojo nivel 11. Piun. Hace 600 de daño, pero solamente ocupó 155. Así es la vida. Y Gigi. Queen. Recibo daño, pero su corazón poco a poco está sucumbiendo ante él. Andy tiene scans. No, no es cierto. Eso no. Está muy feo, men. Pero qué buena animación, güey. Al chile, qué buena animación. La de Andy. No mames, se chingó a mi moco. Estén a long day without you, my friend. Se chingaron a mi moco, pa. Hoy es un día triste para toda la nación. El moco ha mamado. El moco ha mamado. Y si lo rushó, pa, vamos a rusharlo. El moco mamó. Es un día triste para todo el planeta Tierra y sus adyacentes, pa. Sí lo podré rushar, güey. A ver. No mames, tienes 38 de vida, güey. Estás bien, carna. Banda, creo que mi lanzador de cocas de piña ya no respira, güey. Creo que es. Quiero rushar, pa. Quiero rushar, la verdad. Queen, güey. A ver si me da tiempo, banda. A ver. Hagan sus apuestas, güey. Tengo que chingarle primero al Juan Cañones o lo puedo rushar, pa. Tengo que. No mames, caí una trampa. Ingas a tu madre. Y caí una trampa, pa. Una trampa maldita de sepso y destrucción y depravación. Gracias, güey. Ok, me hace dos. Pega dos setenta y nueve, pa. Entonces, al final hace como quinientos y un chingo, ¿no? Entonces, de dos setenta y nueve no me fue una este. Así que le voy a dar aquí doble. Güey. Y güey. Perfecto. Ya está rushado, ¿verdad? Sí, mira. Ahora me llevo este puerco así. Ay, no puedo ponerlo en la casilla. Es que no me puede dar dos golpes, güey. A lo mucho uno. Entonces, tendría que poner este aquí. Y luego. Entonces, altas estrategias para rushear. Estas son estrategias para rushear. Creo que con esto. Creo que con esto no me puede chingar a nadie. Y cuando acabe su turno se muere. Fuiste un capo, pa. Sí, pa. Se acabó su turno. A menos que conquiste la casilla de arriba, pa. Y vives otro turno. Córrele. Córrele, pendejo. Córrele. Córrele. No la conquistó. No la conquistó. Se rindió, banda. Se rindió la vida. Mira, no te voy a negar, güey. Que sí me sentí sucio. El vato era de nivel chiquito y así. Estaba chiquito. Le tenía. Le medía dos. Pero, pues, bueno. ¿Qué te puedo decir, pa? El pichacórter. Mamo. ¿Qué top estoy, güey? Es que sí bajé mucho por estar de pendejo. Así de, mírenme cómo bajo de arena. Mírenme. No quiero mapa grande. Ah, estoy 156, eh. Tampoco soy un inga. Tú, aquí sí estoy del cul. Estoy 156, eh. Sigo siendo bueno. Sigo siendo respetado. No estoy en la liga, banda. Me faltan dos wins. Al chile puedo volver cuando quiera. Cuando tenga ganas de parmear. Pero me dan a la novia, porfa. Ahorita lo único que me importa es que me den a la novia, porfa. No me han... Güey, te juro que sí farmeo. Pero no me la dan, güey. Adiós, güey. Hasta la próxima. Chau, chau. Quiero la foto, men. La del payaso que tengo está bien culera. Adiós.